Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un tutorial más. Hoy realizaré la vaquita guardabolsas que ustedes han elegido. Muchas gracias por haber participado. Y los invito a suscribirse para que así puedan elegir más manualidades. Estos son los moldes que voy a utilizar para la manualidad. Ustedes los podrán encontrar en la cajita de la descripción. Este molde es el de la cabeza. Voy a pasarlo a un cartón. Esta parte sombreada la voy a recortar. El molde nos va a quedar de esta manera. Vamos a pasar a la manta todo el dibujo, marcando también la parte de los ojos. Ya que tengo los ojos marcados, voy a poner de base una hoja de máquina y los voy a volver a calcar los ojos por la parte de atrás. Voy a marcar con el lápiz y a terminar de formar el ojo. Voy a pintar en color blanco toda la parte del ojo. Voy a marcar nuevamente las líneas que van en el centro. Esta parte va a quedar así en color blanco. Esta parte la voy a pintar en color azul y el resto en color negro. Ahora con un pincel liner y pintura negra vamos a delinear todo el contorno. Con la punta de un pincel voy a dar luz a los ojos con pintura en color blanco. Ya que ha secado la pintura, voy a acomodar la tela que esté doble. Aquí tengo la pieza de la cabeza, la pieza de la boca y las dos orejas. Voy a coser a máquina sobre las líneas dejando una pequeña abertura. Aquí también en esta pieza y esta parte de las orejas la voy a dejar sin coser. También he cortado dos tiras de 28 de largo por 16 de ancho. Hice las costuras y aquí cosí hacia adentro de esta manera. Voy a recortar dejando unos 7 milímetros aproximadamente de margen. Lo mismo voy a realizar en todas las piezas. Voy a realizar un corte hasta antes de llegar a la costura en esta parte y en la parte de la cabeza. En las patas voy a realizar una línea a la altura de 5 centímetros. Y esta parte la voy a pintar en color negro. También en las orejas realizo unas manchas. Que van a ir pintadas en color negro. Esta parte de la trompa la voy a pintar en color rosa o en color melón. En el color que ustedes prefieran. ¡Suscríbete al canal! Vamos a poner relleno en cada una de las piezas. Aquí tengo las orejas, les he puesto muy poco relleno, voy a hacer un pequeño doblez aquí. De esta manera voy a cerrar con aguja e hilo. ¡Suscríbete al canal! Voy a doblar aproximadamente 5 milímetros hacia adentro y a realizar un hilván para cerrar la parte superior de la pata. Para realizar la siguiente puntada voy a utilizar dos hebras de hilo en la aguja. Aquí puse dos puntos para poder guiarme con ellos. Y lo que voy a realizar es una cruz. ¡Suscríbete al canal! Aquí tengo una tira de 54 x 6 centímetros y una de 75 x 3 centímetros de ancho. Con estas tiras voy a realizar un moño para decorar la vaquita. ¡Suscríbete al canal! Para realizar el vestido de la vaquita voy a utilizar un rectángulo de uno. 10 centímetros por 50 centímetros de ancho. Voy a unir los lados y a cerrar por esta parte. También voy a necesitar 24 centímetros de elástico. Lo voy a cerrar y este elástico lo voy a introducir en una de las orillas del vestido. Para realizar el mandil voy a necesitar un rectángulo de 43 centímetros por 24 centímetros de ancho. Voy a doblarlo y a redondear todas las esquinas. Para poner en la tira he cortado una tira de unos 50 centímetros por 8 de ancho. Esta tira la voy a poner en el mandil por toda la orilla. La voy a ir plizando. Aquí tengo el vestido ya se encuentra cerrado y he puesto el elástico. Por el otro extremo voy a hacer un doblez y voy a ir hilvanando para cerrar el vestido. También le estoy realizando un hilvan al mandil por la parte superior. Voy a introducir la cabeza y a cerrar el hilvan. ¡Suscríbete al canal! He pegado el mandil sobre la orilla del vestido y estas esquinas las voy a mandar hacia atrás. Voy a poner un poco de pegamento en esta parte del mandil y pegarlo en la espalda. De esta manera. Y aquí tenemos la manualidad ganadora. Quiero agradecerles por haber votado. Si les ha gustado denle like, compártanlo y los invito a suscribirse. Quiero agradecerle a Ivona Lamas y le mando un afectuoso saludo.